Y a partir del año de 1944, por decreto presidencial, cada 7 de noviembre se conmemora en México el Día del Ferrocarrilero. Así lo celebraron en Coaxacualcos, Veracruz. El martes 7 de noviembre de 1907, un tren cargado de Ninamita se dirigía al pueblo de Nakosari. Uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control, sacando el tren del pueblo, salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. Desde ese entonces, a Jesús García se le conoce como el héroe de Nakosari. A partir de 1944, por decreto presidencial, ese día se conmemora en México el Día del Ferrocarrilero. Don Miguel Paz Aguilar, ferrocarrilero desde hace 50 años, celebra esta fecha tan especial y recuerda cómo ha cambiado la vida ferroviaria en nuestro país. Nosotros para ascender a la última categoría que fue de maquinista de camino, en trenes de carga, tienen que pasar como siete ascensos. Inicia de ayudante proveedor hasta llegar a maquinista de camino. Cada dos años es el ascenso. La tecnología va muy bien. Cuando nosotros trabajamos, las locomotoras eran un poco diferentes, pero muy eficientes. Asegura que antes no se veían los peligros y riesgos con los que hoy conviven a diario miles de maquinistas. En la época que yo trabajé, no había ese peligro como lo que hay ahora, porque en esa fecha, ya se ve en caño, el flujo de indocumentados era el mínimo. Pero de ahí, de 1900, del 2000, a esa fecha, el flujo fue mayor y las dificultades para los compañeros fue más peligrosa, porque eso es como si fueran personas que manejaban a ese grupo de personas y los guiaban y ahí existía mucho peligro. Actualmente en México existen 25.425 jubilados, de los cuales 200 corresponden al sur de Veracruz y están adheridos a la sección 39 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. En las imágenes Luis Román, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.